Hemos salido muy concentrados, es verdad que en el primer cuarto nos han aguantado bien, el ritmo muy alto de los dos equipos y muchos puntos. Nosotros hemos conseguido dar un paso adelante en defensa, sobre todo en el segundo cuarto, que es lo que queríamos. Y una vez roto el partido en el segundo cuarto como estaba, yo creo que más 20, lo más importante era salir en el tercer cuarto igual de fuertes, para no darles ninguna oportunidad de entrar en el partido. Así lo hemos hecho y nos ha ido bien. Y es una victoria que nos da mucha fuerza para seguir arriba y para encarar el siguiente partido, que será muy difícil en Galicia. Sí, al margen de valoraciones que no os he mirado, me he sentido muy cómodo en el partido. Ha habido un momento en el segundo cuarto que me he encontrado muy bien físicamente, corriendo, que el equipo jugaba bastante a mi ritmo y, bueno, estoy aquí para sumar, para ayudar al equipo y estoy contento por eso, nada más. Sí, estábamos sobre todo muy concentrados nosotros en nuestra defensa hoy, porque llevábamos unos cuantos partidos que no nos encontrábamos muy cómodos. Y yo creo que sí que ha sido el camino, porque en la primera parte, aún estar muy bien ofensivamente, no nos hemos conseguido ir de partido. Entonces, yo creo que ese paso adelante que hemos dado en el segundo cuarto ha sido la clave en defensa. Sí, es verdad. Yo también creo que los últimos partidos, en el tercer cuarto sobre todo, hemos salido más concentrados, incluso también en el inicio, que hace unos cuantos partidos también notábamos que comenzamos el partido, el primer cuarto y el tercero a un nivel más bajo del que queríamos. Entonces, en ese aspecto sí que creo que hemos dado un paso adelante y lo hemos de consolidar, hemos de seguir así los próximos partidos.